Que mi hermano descanse y cuando la muerte se trate en el cielo Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Que mi hermano descanse y cuando la muerte se trate en el cielo Un segundo más de vida para darte y mi corazón querrá entregarte amor Un segundo más de vida para darte y a tu mano para siempre quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido que si me muero será de amor y si me enamoro será de vos Y si de tu pueblo siento corazón, me van a tirar a Dios le pido Ahora ni se imaginan con quién estoy, con Nahuel ¿Cómo te sentiste Nahuel en escenario? Super feliz y alucinado con la gente, el cariño que me ha dado No me esperaba para nada A ver si vuelvo muy pronto a Paraguay y puedo ya ofrecer mi concierto Tal como Dios manda Un concierto de una hora sería lo máximo para mí Espero que se logre Contanos, la gente te pidió cantar una guaranía ¿Cómo te sentiste en el momento de cantar? Es una música nuestra Claro, ya lo tenía todo preparado yo No, la verdad es que ha sido para mí un honor cantar esa canción Porque ha pasado por tantas voces, grandes voces, grandes íconos paraguayos Como Alberto del Paraná, que grabaron estos temas Y más Mis Noches Sin Ti, que es una preciosidad de canción Y aparte que lo ha cantado un montón de artistas latinoamericanos y españoles Por ejemplo, Nino Bravo también lo ha grabado O sea que para mí ha sido un tremendo honor cantar esa canción Y fue un reto, ¿no? A ver qué pasaba al ver cantando esa canción Y he visto que la gente se ha volcado en mí Y yo me he volcado en ellos Y espero que siga así muy pronto Nahuel vuelva a Paraguay, ya te lo digo ¿Te gustó estar en el Bicentenario de Paraguay? ¿Te gustaría que se recuerde siempre la independencia de nuestro país? Claro, hombre, eso no hace falta ni decirlo Ha sido un honor que ellos hayan contado conmigo Hay tantos artistas, ¿no? Que también cantan súper bien A lo hacen muy bien en su trabajo Y que hayan contado conmigo me llena satisfacción Ese a mí niña de Guaraníme ¿Eres el Airelande Público? Se me ha ido a ver, se para va y querido, un poco y estén de Yechetopata, pero en verero, pues, veo que Yechetopata. Se puede apuntar a este PM en Guana, a Yechetopata, pues, ellos y no a Yechetopata, sin nada más de. I feel like I'm free, I'm in my way. So I feel like you, I'm singing for somebody like you, I'm in my way. Sobrando para ti, solo como tú. Sobrando para ti. Sobrando para alguien. Estamos con Lucía Zapera, que ella está más linda que nunca. ¿Cómo te sentiste, Lucía, en escenario? Hola, Navila, feliz año. Bien, súper bien, súper contenta. Realmente, Nahuel es una persona espectacular. Es súper carismático, es sencillo y es divertido cantar con él. La verdad que me divertí muchísimo. Y fue muy emocionante. Mucha gente se sentía una energía muy linda. Estoy súper contenta de empezar así el año. Mucha gente, muchos aplausos. Sí, ¿verdad? Fue muy emocionante, realmente. No te digo, fue genial. Me divertimos un montón. Y en cualquier lugar Puedes suceder Que una noche se pierda Siempre que seas tú Siempre que seas tú Para que nunca amanezca No preciso de otro Y yo solo de un pie Que tiene de color el alma Y silencio Me sorprende Estuve muy contento, alegre Al verlo Al ver a su hijo Orgulloso Claro Sí, claro Cuando es un pie No necesito de un pie Y yo solo de tres Cuentado Gracias.